Un libro especial para mí es El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Es el libro que nunca me cansaré de recomendar. Es una novela reciente, actual. Combina magistralmente la aventura, la acción, el suspense. El inicio de esta novela transcurre en el Madrid anterior al alzamiento nacional y la declaración del estado de guerra. Su protagonista, Sira Quiroga, es una humilde modistilla a la cual las circunstancias que la rodean la llevan hasta el protectorado español en Marruecos. Sira llegará a convertirse en una espía al servicio de la inteligencia británica y pieza clave en el desarrollo de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Escenarios como Tetuán y Tángel, Lisboa o el Madrid pronazi se entremezclan en una novela de aventuras al más clásico estilo, todo ello aderezado con grandes dosis de pasión. Os aseguro que os gustará tanto como a mí.